Nos encontramos en el distrito de La Esperanza, los alrededores del cementerio municipal, acá personal de gestión ambiental está desinfectando precisamente estas zonas. Estamos con el gerente de desarrollo ambiental, José Martínez Ulloa. ¿Cuántos trabajadores están participando? ¿Cuántos trabajadores? Bueno, esta es una cuadrilla que hemos organizado con personal voluntario de diferentes áreas para llevar a cabo la desinfección en el distrito. Son aproximadamente 30 trabajadores. ¿Y qué otras zonas se está priorizando en desinfectar? Bueno, hemos iniciado con todo lo que es postas médicas, hospitales, mercados y lugares en donde el público podría estar llegando en algún momento determinado. Señor Martínez, ¿qué se está empleando? ¿Agua, lejía, algo más? Nosotros mezclamos lejía y agua. Creemos que alguien dijo esto es para atacar el coronavirus, pero no es para eso, sino es una etapa que estamos realizando de desinfección con el fin de que esto contribuya a prever de que estemos atentos frente a otros asuntos que podrían también contagiar. ¿Y hasta qué fecha va a continuar la desinfección acá en el distrito de La Esperanza? Vamos a... La disposición del alcalde es desde que se inició la cuarentena, al día siguiente hemos organizado esta cuadrilla y desde el día siguiente hasta que culmine todo el tiempo de cuarentena. Porque la disposición del alcalde es que una vez que culminamos con todo lo que es la desinfección de postas médicas, hospitales, mercados, vamos a estar en lugares de calles, calles, lugares poblacionales. ¿Cuál es la recomendación a través de las cámaras de TV Cosmos a los ciudadanos del distrito de La Esperanza? Que esto, toda esta experiencia ha transformado nuestra vida, en algunos, seguir en esa ruta, porque no tenemos que pensar individualmente, sino que tenemos que pensar a través del otro. Podemos tener asuntos de nuestra vida que pueden perjudicar a otros. Entonces, un llamado a la población es de que sigamos poniendo mucha atención en los llamados que nos hacen. Quédese en su casa, contribuya, tome acciones en bien, no destruya. Bien, entonces, la municipalidad a través de gestión ambiental va a continuar con esas labores de desinfección en las principales calles. En esa oportunidad lo está haciendo en los exteriores del cementerio municipal.